¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Abrazos bien grandes, se les quiere ir de gratis, ¡qué bacano! ¡Qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes! Canal de Jorge Bermuda, es el parche del fútbol para la interacción futbolera, la reacción, el análisis, la reflexión, bueno, todo, absolutamente todo. Si a usted le gusta esta vaina, deje un like, si no le gusta, meta un dislike, yo no me enojo. Opínen, los quiero leer a todos ahí en la caja de los comentarios. Suscríbase a este canal, ya estamos cercanos a los 600 mil suscriptores. ¡600 mil suscriptores! ¡Una barbaridad! Únase a nuestra comunidad, los estamos esperando a todos y a todas con los brazos bien abiertos, pero bien abiertos. Péguese al parche, ahí en la página principal del canal hay una barrita que dice suscribir, si usted pincha en esa barrita, se suscribe, activa las notificaciones y listo, se une a la familia número uno del fútbol profesional colombiano y una de las dos grandes del continente latinoamericano, el canal de Jorge Bermuda, el parche del fútbol. Antes de ir con el análisis del fútbol y demás, la verdad es que me siento en la obligación moral con todos ustedes de agradecer a todas las personas que me han enviado un mensaje de empatía durante estos días, de apoyo, de solidaridad, de cariño, de simpatía, de admiración, etcétera, etcétera, etcétera. Brutal, la verdad brutal, la cantidad de mensajes que he recibido en los comentarios, por ejemplo, del video, más de 5.000 comentarios, una locura total y en las redes igual de tremendo, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, brutal, 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 tremendo, tremendo. La mayoría de los comentarios empáticos, la gran mayoría, y obvio algunos críticos hacia mí, qué bien merecido, me lo tengo por bocón, irrespetuoso, imprudente, grosero, agrandado, etcétera, etcétera, etcétera. Igual válidos, todos los comentarios válidos. Uno, en la vida debe tener la madurez de aceptar los comentarios y las opiniones a favor y en contra, escucharlos y entenderlos. Es más, soy de los que cree que los comentarios en contra o incómodos pueden ayudar en el momento de reflexión y autocrítica que todo ser humano debe tener. Entonces, así parezcan malos, terminan siendo muy, pero muy buenos. Enriquecedores. Obviamente pasando por un filtro. Por eso ustedes saben que en todas mis redes y aquí en el canal, los comentarios están abiertos y no limito a nadie, no limito a la gente. Entonces, muchas gracias realmente por esa empatía, por ese sentimiento de identificación conmigo y Dios les pague. Realmente Dios les pague. Yo no tengo cómo, pero Él sí. Y hago esto porque la verdad me, esta mañana recibí una llamada de mi mamá y me dijo, oiga, me puse a ver los comentarios y tremendo, ¿ah? Tremenda la compañía y tremenda la empatía de todas las personas. Y así es, y así ha sido. Muchas gracias, que Dios les pague. Y otra cosa, otra cosa, sobre la que estuve realmente reflexionando y quiero compartirles a ustedes. Cero rencor de mi parte. Cero rencor de mi parte. Obvio que se siente frustración por las razones como me sacaron, perder el empleo, el hueco económico que ello implica y que no logro entender cómo una persona especialista en criticar se disguste y ponga quejas cuando alguien hace lo propio, criticarlo. Pero más allá de eso, cero rencor, cero rabia de mi parte. ¿Y saben por qué? Porque en estos días leía en el libro de los libros sobre los dos grandes mandamientos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, el primero. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, después de conocer y comprender esto, amar al prójimo como a sí mismo, ¿Cómo puedo guardar en mi corazón rencor hacia el prójimo, rencor hacia otra persona? No se puede y no se debe. Por eso digo cero rencores, cero rencores. ¿Y saben qué ayuda a eso? ¿Saben qué ayuda a despojarse de los rencores, de las rabias y demás, de esas cosas nocivas? Olvidar, olvidar, olvidar. Como dijo Jorge Luis Borges, olvidar abstrae. No debes quedarte recordando una y otra vez porque el recuerdo amarga y genera ese tipo de emociones. Es menester olvidar, porque todo eso, el olvidar, trae paz y nos permite liberarnos y enfocarnos en un montón de cosas que encienden la creatividad, el espíritu y la virtud. Ahí la importancia de olvidar, gente. Les estoy compartiendo esto porque sé que a mucha gente le pudo haber pasado episodios parecidos, les puede pasar, les está pasando, y bacano poder compartirlo antes de ir con los temas futboleros. Entonces, lo pasado pisado y vamos para French, como dirían los brasileños, a pensar en cosas nuevas, en cosas distintas. De hecho, ya les contaré sobre cosas que estamos preparando y organizando aquí en el canal de Jorge Bermúdez y nuevos proyectos y desafíos que tenemos en el parche del fútbol. Así que pendientes, así que atentos. Eso sí, la honestidad hacia ustedes y la contundencia y rotundidad en los comentarios la mantenemos firme, firme aquí en este canal y donde tengamos naturalmente las puertas abiertas para trabajar. Opínen, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Quería compartirles estas cosas sobre las cuales he reflexionado, he pensado en estos días y siento que son menester para el corazón, para la mente y para el ser humano. Y se las quiero compartir porque puede que a alguno le haya pasado un episodio de estos. Olvide, no guarde rencor, cero rencor, piense en otras cosas, proyecte, enfoques en otras cosas y para French, para French. Bueno, ahora sí, hablemos del tema del fútbol porque Junior de Barranquilla metió un triunfazo en el estadio Alberto Grisales de Río Negro. Mamita querida, ¡Eureka! ¡Eureka! Junior gana en la altura y vaya triunfo y ante qué rival porque Águilas no es cualquier pintado y ganó en la altura Junior de Barranquilla donde le es prácticamente imposible aunque rompió el maleficio de ganar en la altura y fue un gran triunfo el del conjunto barranquillero. Junior fue al campo con Mele en la portería, Pacheco, Olivera, Peña y Fuentes, Cantillo, Didier en el doble pivote y Nojosa por un lado, Caicedo por el otro, Baca y Tití en el doble nueve. Águilas Dorada saltó al campo con Contreras en la portería, Lozano, Cuenú, Varela y Rivas en la mitad de la cancha Celis, Goes y Pineda por dentro, abiertos a Lazar y Caballero y de falso nueve Jesús Rivas. Jesús Rivas y tenía nueves ahí en el banquillo, por ejemplo, Bubletich lo metió en el segundo tiempo pero prefirió meter a Jesús Rivas seguramente porque Jesús Rivas es un hombre de agresividad en la presión y quería hacerle ese trabajo el bolillo Gómez a la gente del Junior de Barranquilla. Primer tiempo, llegó el gol para Junior muy temprano, minuto ocho y eso naturalmente obligó a Águilas Doradas a ir encima del conjunto barranquillero. A Junior después del gol le costó sostener la pelota, juntar pases y avanzar por la presión alta y el posicionamiento también colectivo alto del equipo local pero ¿saben qué? Junior defendió muy bien sin balón y yo creo que ese es uno de los aspectos más sobresalientes del conjunto barranquillero en esta transferta como dirán los italianos a la cancha del estadio de Águilas Doradas. Defendió muy pero muy bien con una altísima eficiencia un gran trabajo del conjunto barranquillero así defendió la ventaja en el primer tiempo sin balón bloque cerrado juntos cercanos todo el mundo trabajando todo el mundo implicado ayuda mutua el concepto de ayuda mutua se aplicó al pleno en Junior de Barranquilla y así se fue ganador al término de la primera mitad Águila realmente inofensivo pero debido al muy buen trabajo colectivo del equipo Tiburo en el gol en el primero el doble nueve de Junior tuvo importancia tuvo relevancia se hizo sentir porque revisen bien la jugada Baca está fijando a Cuenú uno de los centrales uno de los dos centrales de Águilas Doradas Tití cierra a Lozano el lateral sobre zona derecha Varela está basculando y desentendido del lado contrario y el lado contrario la zona ciega la ataca con ventaja espacio temporal el jugador Caicedo después el cambio de orientación el apoyo opuesto de Hinojosa para Caicedo y Caicedo saca ventaja del espacio y tiempo del que dispone le sirve el balón a Baca y Baca que sí que no que sí pero haciendo un gran esfuerzo la termina mandando a guardar pedían fuera de lugar no había absolutamente nada el bar revisó y todo ok Junior se puso en ventaja se puso ganador muy temprano y después repito tuvo la capacidad el conjunto barranquillero de administrar la ventaja con un trabajo altamente eficiente sin balón en la cancha de Río Negro en el segundo en el segundo tiempo Bolillo hace cambios mete a Buretic un 9 y a puerta dos jugadores habituales en la formación titular de las águilas doradas Mele de entrada para un muy buen balón comenzando el segundo tiempo Mele es un arquero importantísimo para balones determinantes importantes y al 7 otra vez muy temprano llega el segundo la definición de Baca es de Copa del Mundo sin duda alguna pero Junior naturalmente se aprovecha de un error enorme de un error garrafal dirían los comentaristas de antaño del jugador Pineda quiso jugar a un toque y en esa cancha no es fácil eso Pineda en esa cancha donde el balón brinca tanto no es fácil jugar a un toque y él quiso se puso de diestro quiso jugar a un toque se la dejó a la gente del Junior Titi se la pone a Baca y Baca en un contragolpe corto viendo que el arquero estaba por fuera la encaramó un golazo una técnica violentísima de Charles Baca figura del partido para o de Charles para que Junior se ponga 2-0 arriba y después del 2-0 otra vez Mele un tiro libre de la gente de Águilas Doradas un tiro libre difícil porque iba fuerte de Cuenú dio un bote antes el arquero paró mandó al tiro de esquina y dejó el pleito con la ventaja para el equipo Tiburón después era cuestión que pasara el tiempo los cambios que transcurrieran los minutos siguientes del partido Junior siguiera administrando la ventaja Águilas pues con el desespero intentara hacer algo en el score pero pues finalmente creo que Junior logró asegurar la victoria tras ese 2-0 y el golazo de Baca porque ya se le hizo realmente muy pero muy difícil a Águilas Doradas que estuvo realmente brujo pero que encontró en Junior de Barranquilla una enorme capacidad sin balón enorme capacidad se puso el overol Junior de Barranquilla y eso es bueno hay veces hay que tirar de calidad y se ganan los partidos por default y por calidad pero hay veces también hay que ponerse el overol y camellar y trabajar y ser laborioso y eso lo representó perfectamente Junior de Barranquilla en la cancha de las Águilas Doradas entonces vimos un Junior fresco un Junior trabajador un Junior laborioso eso fue lo que más me gustó a mí fue lo que más me gustó de esta victoria del conjunto tiburón muy eficiente sin balón pero altísimamente eficiente sin balón que gran trabajo de doblajes de triplajes de bloque de reducción de tiempo y espacio al rival colectividad pura y fue un equipo eficaz con pegada y con un Carlos Baca encendido gran triunfo de Junior de Barranquilla 18 puntos había metido un pinchazo pero ya con 18 ve la película de forma distinta ahora le vendrá el otro viernes Jaguares si Junior gana ya supera la barrera de los 20 llega a 21 y vea puede este Junior perfectamente creo que ese es el objetivo asegurar el tiquete a finales con 27 28 puntos antes de iniciar la Copa Libertadores de América y esa es la idea instalarse en finales porque pues para eso hizo la inversión hizo el esfuerzo la directiva de Junior de Barranquilla de armar un equipo y una plantilla competitiva competente y amplia pues para poder pelear en todos los frentes hasta donde se pueda naturalmente para pelear por la undécima y para hacer una Copa Libertadores decente importante trascendental para Junior de Barranquilla no digo para ganarla porque ustedes saben que hoy ningún equipo colombiano tiene ropa para tal efecto pero sí para no salir en los dos primeros partidos lo que pasa es que con un calentario tan apretado tan ajustado es fundamental hacer ahorros y Junior los está haciendo y eso que dio papaya de cinco partidos sin ganar pero Junior está ahorrando está caminando hacia la clasificación a las finales del fútbol colombiano vea que el técnico ya está implicando a todo el mundo ya está mezclando si por obligación y lo que sea pues ya está haciendo una cosa distinta a aquella teoría de los reyes y los peones que no era para nada buena y evidentemente Junior digamos que está gozando de una buena salud por lo menos esta semana después de este triunfazo ante Águilas Doradas y si logra la clasificación antes de se puede con tranquilidad pensar en la Copa Libertadores de América se les quiere de gratis un like si les ha gustado todo hasta mi longa sin un dislike ustedes saben que nosotros no nos enojamos un abrazo y chao 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 Parchi los quiero mucho un abrazo muchas gracias por tanta empatía es un valor fundamental en estos tiempos la empatía y será dicen los que trabajan la neurociencia los especialistas en neurociencia será uno de los conceptos fundamentales en los próximos años la empatía la empatía más que el conocimiento técnico conocimiento fáctico de las cosas la empatía será fundamental para liderar para desarrollar proyectos etcétera etcétera y ustedes han dado una gran demostración de empatía por eso les queremos de gratis que Dios les bendiga y les multiplique al mil por uno chao 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 parche que Dios te doy y ahora la empatía así